Sin lugar a dudas una audiencia fuera de lo común. El abogado tejano Rod Ponton trataba de explicarle al juez que aunque lo que se alcanzaba a ver era un lindo gatito, era él atrapado en la tecnología víctima de un filtro. Este pobre abogado ha pasado tremenda vergüenza. ¿Esto ocurre por qué? ¿De qué se tratan estos filtros, Juan Carlos? Bueno, es una nueva funcionalidad que tiene Zoom para añadirle un poco de informalidad, un poco de un ambiente menos rígido a las reuniones que hacemos a través de estas plataformas. Por la información que ha trascendido, tal parece que el hijo del abogado había colocado el filtro en su cuenta de Zoom y por eso al encender la cámara el felino hizo su aparición sustituyendo al letrado. El juez compartió en Twitter el humorístico momento recordándole a la gente verificar sus filtros antes de empezar una reunión de negocios para que no le pase algo similar. El abogado Ponton también lo tomó con espíritu deportivo. Este tipo de filtros son muy variados y chistosos y cada vez se han vuelto más populares para reuniones entre amigos. En este caso la víctima del error asegura que nada mejor que una buena carcajada en tiempos de pandemia. Y por supuesto yo no podía quedarme sin probar los divertidos filtros, pero recuerde que esto es para pasar un buen rato, nunca lo utilice cuando tenga relación con algo de trabajo. Un botón que esté en el lugar equivocado le puede traer serios problemas. Si no mire a este abogado que nunca va a olvidar que al menos por unas horas se convirtió en un gato abogado. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.